En este vídeo os voy a mostrar unas cuantas medallas que Auri Calicó va a subastar en el volumen 2 de la colección Tomás Francisco Prieto. Este volumen está dedicado a las medallas de la época de Carlos III y Carlos IV, o sea, la segunda mitad del siglo XVIII. Y entre ellas está el famoso medallista Tomás Francisco Prieto, que es probablemente el grabador más importante de toda la historia de la numismática española. Vamos a ver auténticas obras de arte. Aquí vemos la primera medalla, que bueno, esto puede sorprender porque es una medalla de proclamación, pero este busto no es de Carlos III, sino parece que desde Felipe V. Bueno, pues se ve que el grabador simplemente representó a Felipe V en vez de a Carlos III, no tendría un retrato del nuevo monarca. Y bueno, ahí lo podemos ver, es de la ciudad de Granada. Vemos una preciosa medalla. Y aquí tenemos una estupenda medalla de proclamación grabada por el mismísimo Tomás Francisco Prieto. Vemos aquí a Carlos III, que vemos con un busto un poco viejado, y esto es porque esta es una segunda tirada de estas medallas, que bueno, pues se hizo 15 años más tarde, respetando esos sí los motivos originales. Y claro, pues modificaron un poco el busto del monarca, pero vemos que el motivo original de la proclamación no lo modificaron. Aquí tenemos este pedazo de medalla, una preciosidad. También hicieron medallas de proclamación en América, obviamente. Aquí está hasta la ciudad de Luján. Eso sí, en Luján no estaba el magnífico Prieto. Sin embargo, pedirían al platero que estuviese, que hiciese este busto, le prepararon una nariz así prominente, y bueno, pues esto hizo lo que pudo este hombre en Luján. Y bueno, ni quiero decir que esto es una pieza rarísima, y que bueno, también tiene su originalidad. Volvemos con Prieto, y aquí vemos este medallón impresionante. Esto es una medalla brutal de oro, bellísima, me parece una preciosidad. Esto es una obra de arte de la medallística española, y está dedicada a la boda del príncipe, futuro Carlos IV, con su prima María Luisa de Parma. Aquí tenemos, fijaos qué canto, qué maravilla, con casi 100 gramos de oro. Esta otra medalla es de bronce, y está acuñada en México. Esta fue grabada por Jerónimo Antonio Gil, que era un discípulo de Prieto. Aquí vemos el busto de Carlos III, y aquí vemos el galeón de Manila. Fijaros qué maravilla y qué detalle tiene este barco. Es realmente una preciosidad de medalla. Eso sí, si nos vamos a otro lote, bueno, este lote es bastante grande, pero creo que merece la pena echar un vistazo. Son un catálogo de pruebas en bronce de Jerónimo Antonio Gil y de su hijo José Gabriel Gil. Y, bueno, pues aquí las podemos ver, fijaros que cubren tanto la época de Carlos III como de Carlos IV. Y, bueno, aquí hay que entenderlas un poquito como a un artista, ¿no? Esto es un poco también la idea de este vídeo, ver a los grabadores como lo queran, que son, bueno, que eran y que son artistas. Aquí podemos ver cómo se preocupan de no repetir motivos. Los bustos son siempre distintos y, bueno, pues yo, viendo esto, es prácticamente como que fuesen unos retratos, una colección de retratos reales de Carlos III, Carlos IV. Ahí los tenéis. Tampoco me detengo en cada uno de ellos porque, si no, este vídeo sería larguísimo. Pero aquí los podéis observar. También está María Luisa de Parma, como no podía ser de otra manera. Bueno, espero que os llamen la atención y en el catálogo de Auricalico podéis encontrar más información. Ya sabéis que esta subasta es del día 18 de noviembre de este año 2020. Bueno, yo voy recogiendo estos lotes y vamos a ir ahora con los siguientes. También quería mostraros este medallón, que esto no es una medalla oficial. Esto es más bien un medallón hecho por algún artesano. Fijaros que es unifaz. Aquí muestran algo que era popular, que era levantar un pendón frente al Palacio Real para celebrar la jura de un nuevo rey. Y aquí tenemos esta escena representada por algún artesano de la época. Esta es otra medalla, en este caso es de oro, de proclamación de Carlos IV. Y esta está grabada por Pedro González de Sepúlveda, que era el yerno de Tomás Francisco Prieto. Y fijaros qué curioso, que en el reverso lo que hace es repetir el motivo que Tomás Francisco Prieto había hecho para Carlos III. Aquí lo tenemos, de nuevo, pues esta proclamación. Y bueno, veis qué pedazo de medallón. Es una auténtica preciosidad y bueno, además de raro, por supuesto. Bueno, aquí tenemos otra medalla, también de Sepúlveda, está en este caso más pequeña, también en oro. Y vemos que es una medalla de proclamación de Carlos IV. Y también representa un motivo que había mostrado Prieto. Es Hispania. Sin embargo, veis que en el escudo de Hispania está el oso y el madroño. Creo que se puede apreciar y fijaos también qué canto realmente bonita. Está tanto la representación de Carlos IV y también la de Hispania. Y al igual que con Carlos III, también había medallas de proclamación en América. Y en este caso me ha resultado muy interesante esta de Santiago de Chile. Aquí vemos este busto tan extraño de Carlos IV. Y más extraño todavía, vamos a ver, es esta representación de dos indios mapuches. Con un Ñandú, ahí detrás, lo veis y si lo veis, que están, bueno, pues proclamando al nuevo rey, a Carlos IV. Aquí lo tenéis a Carlos IV con este busto tan extraño. Me ha resultado muy curiosa esta medalla. Y esta otra es muy rara porque es una medalla que, bueno, pues no deja de ser una medalla. Veis a Carlos IV con la cara que le han puesto al pobre. Pero es que tiene un valor. Tiene el valor de ocho reales. Y las hay de cuatro reales, dos reales, un real y medio real. Entonces no se sabe muy bien por qué. Se cree que a lo mejor podía circular por un valor de ocho reales esta medalla. Bueno, ahí la tenéis y, bueno, pues ahí queda el interrogante de por qué le pusieron valor. Igualmente curiosa me ha resultado esta otra medalla argentina. Vemos aquí que parece un ocho reales a primera vista. Sin embargo, no es un ocho reales. Si le damos la vuelta, veremos que es una medalla. Está acuñada en salta. Y, bueno, pues aquí tenemos a un indio con árboles y flores. Un paisaje típico, pues de, bueno, pues americano. Y, bueno, pues me resulta realmente extraña esta medalla. Ahí la tenemos. La siguiente medalla está acuñada en oro y resulta una medalla única. Ahí la tenemos. Es también una medalla de Carlos IV acuñada en Valladolid de Michoacán. Y por eso aparece este escudo de los Tres Reyes, que es el escudo de Valladolid de Michoacán desde época de Carlos V. Pues se puede observar que los Tres Reyes están vestidos con ropas clásicas. Y, bueno, pues es un guiño al escudo de armas de la ciudad. Ahí tenemos a Carlos IV. Y fijaros el canto también. Una pierreciosidad de medalla de oro. Otra medalla mexicana de oro única es esta ejemplar. Aquí podemos ver a Carlos IV y a su mujer, María Luisa de Parma. Y, bueno, es una medalla que aquí vemos el porqué de ella misma. Es para conmemorar la erección de una estatua ecuestre de Carlos IV en la Ciudad de México. Aquí podemos ver, creo que esta estatua sigue en pie en la Ciudad de México. Y creo que allí la llaman el caballito. Así que nada, aquí tenéis el caballito en oro. Aquí está. Y volvemos a Argentina con otra medalla de oro impresionante, enorme. Vemos ahí. Esta medalla está acuñada para conmemorar la victoria española frente a los ingleses. Vamos a verlo aquí. ¿Vais a ver por qué? Pues esto. Por la batalla del río de la Plata en 1806, cuando los ingleses intentaron conquistar Buenos Aires y no pudieron. Entonces se representa arriba Buenos Aires, abajo Londres, con arriba el río de la Plata, abajo el Támesis y una lengua de tierra en medio que muestra que están separadas. Y ya para finalizar, quería mostrar esta medalla, que es una acuñación privada de la Sociedad de Bath y West. Aquí muestran al duque de Bedford, a quien homenajean en esta medalla cuando este duque falleció. Ahí le podemos ver. Y luego, bueno, pues en el reverso está Inglaterra. Este duque de Bedford era un hombre de estado, un benefactor de esta Royal Society y por eso acuñaron esta medalla en su homenaje. Bien, son casi 500 medallas la colección Tomás Francisco Prieto. Creo que merece la pena echar un buen vistazo a la misma si os gusta la medallística y si os entendéis las medallas como obras de arte, porque esto es una colección que de verdad se puede disfrutar. Un catálogo estupendísimo que se subasta el día 18 de noviembre y lo subasta la casa de subastas Aureo y Calico.